Hola amigos de MuchoDeporte.com, bienvenidos a esta que es su casa. Este videoblog les llega como siempre por gentileza del mejor taller multimarca de Sevilla que se llama Welcón Móvil y está en Avenida Santa Clara de Cuba, número 4, nave 3. Se lo repito semana tras semana, cualquier problema con el automóvil resuelto en el mejor taller multimarca de Sevilla que se llama Welcón Móvil, donde está en Avenida Santa Clara de Cuba, número 4, nave 3. Financiación espectacular, atención espectacular, acuerdos con todas las compañías, garantías de por vida en chapa y pintura, 21 coches de sustitución, absolutamente problema liquidado. El coche, algún problemita, donde voy, Avenida Santa Clara de Cuba, número 4, nave 3. ¿Qué hay allí? Sí, sí, el mejor taller multimarca de Sevilla, Welcón Móvil. Bueno amigos, saben, saben ustedes que no soy de la cofradía del llanto. En la élite no te puedes parar a llorar, pero lo de hoy, futbolísticamente hablando, ha sido un absoluto atraco. No hay derecho, no hay derecho a lo que le han perpetrado al Real Betis Balompié. He de reconocer aquí que hacía años, años, no me sentía tan indignado, tan atracado y si me llegan a grabar con mi hijo en el sofá de mi casa viendo el partido, los exabruptos y los reconozco y los insultos que yo he sortado por esa boca, pido desde aquí perdón, pero no era una persona. Y creo que todos los béticos en esto coincidimos. No se puede consentir esas jugadas clarísimas y voy más allá del árbitro. El Betis perdería toda la razón si empieza con las tonterías de las conspiraciones. Pero sí tiene que dar un golpe en la mesa y ahora hablaremos más adelante y esta es una semana de dirigentes. A ver si podemos quitarles las comillas y decimos dirigentes en mayúsculas. Del partido poco les voy a hablar. Se produce una jugada canallesca que es un árbitro malísimo y que perdió los papeles, ni señala. Y ahí es donde el Betis tiene que poner el punto de mira. Estrada Fernández, hay Estrada Fernández, señor Medina, nunca más. Si el Real Betis Balompié no consigue quitar de en medio en los partidos que juguemos a Estrada del VAR, no valdrán un duro. Y ya se pueden enfadar conmigo todo el que se enfade. Repito, jugada canallesca que el del VAR, que el del VAR porque el árbitro no pita ni falta porque el juego peligroso en todo caso es del futbolista del rayo que agacha la cabeza, le vio la sangre y el del VAR le dice roja y a la calle. Canallesco. Pero es que después en un balón que iba a controlar de espalda Borja Iglesias, Catena mete la mano por entre sus dos manos y le quita el balón claramente dándole un golpe con el puño al balón. Y el señor del VAR, hay Estrada Fernández, hay dirigente del Real Betis Balompié, nunca más Estrada en el VAR. No señaló absolutamente nada. No obstante el Betis en un partido donde ha competido, donde la pareja de centrales y William Carballo han hecho un partido memorable, elaboraron entre Tello, Canales, Fekir y Bellerín un jugadón y el Betis consiguió ponerse por delante. Después, mal que bien, llevó el partido, no tenía mucha llegada, pero estuvo bien plantado, sufrió las acometidas del rayo, pero ya digo que no me quiero parar en cosas futbolísticas. Una pena, una pérdida tonta de Guido en medio campo, le costó el empate, pero consiguió al menos, consiguió al menos en lo futbolístico, que el atraco, que el atraco no fuera completo y algo de botín se trajo el Betis para Sevilla, que le permite, que le permite, vamos a ver, lo del Atlético de Madrid, que le permite, digo, seguir en la tercera posición. Ahora voy, ahora voy a la semana de los dirigentes. Señor Martínez Feria, que cobra usted dinero, señor Antonio Cordón, que cobra usted bastante dinero, aparte del presidente y el vicepresidente, los altos ejecutivos, a dar la cara y a mandar un mensaje un día sí, otro también y otro también, porque no se olviden que el sábado viene un partido importantísimo. Ante un equipo que va segundo es el único, el único aspirante a la liga junto con el Real Madrid y que es una máquina de ganar. Yo solo pido en ese partido justicia. Si gana el mejor, enhorabuena, pero, pero, no se puede decantar la balanza porque el del silbato y el de la televisión inclinen la balanza hacia un lado. Repito, quiero ver una semana de Betis, de dirigentes protestando y demostrando que les duele eso. No unos mensajitos en el Twitter y una chuminada, no, 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 apareciendo en los medios de comunicación y dando, y dando la brasa por el Betis porque no se puede consentir lo de hoy. Perdónenme si estoy muy indignado, pero creo que es el sentimiento general. Parece que por fuerza, por no utilizar otra palabra mal sonante, hay que meter al Barcelona y al Atlético de Madrid en Champions y el Betis no puede ser el patito feo que pague los platos rotos. Una institución, recuerden que hay equipos, que hay equipos por ahí, como el Tenerife, los Viedores, el Etafe, que meten un día 30.000 y lo ponen en todas las redes sociales. Por Betis mete casi el doble, 50.000 personas en el campo y no puede ser maltratado como un trapo. Y si no, repito, aparte del colectivo arbitral que se lo tiene que hacer, mirar, responsabilizaré a su dirigente que tienen que dar la cara por el Betis. Y de aquí al sábado, señores, vayan rezando lo que sepan porque a las 9 y media los pulsos volverán a acelerarse. Vaya si volverán a acelerarse.